Hemos presentado el libro La Saeta, su origen flamenco de Juan Salido, en un marco excepcional, la bodega San Ginés, del Consejo Regulador, de los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar. La Saeta tiene los tres tercios iguales. Nos dice también que no lleva un compás que sea posible marcarlo, en contra de lo que ocurre con la soleada seguiría que no pueden perder. Además de con Juan Salido, presentamos el libro con César Saldana, presidente del Consejo, el prologuista Francisco Perujo y el delegado de Cultura. Y nos despedimos, como no, con estos vinos magníficos de la denominación de Jerez, colofón para un gran libro como es La Saeta, su origen flamenco.